Ja 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 ja, óyeme, por ahí me contaron que de mi andas hablando, chinga tu madre pendejo, conmigo no creo que puedas, ni tu ni tu puto barrio, con mi crew no te metas, urban clan rifa, grábatelo en la maceta Siguieron ladrando y con uno se metieron, querían causarme daños pero na, no pudieron, que los tu me consiguieron, a la perra, me tiraron indirectas, al que los hizo me escucho cantar, y hacer lo que yo quiso, hice mi primera rola y se etiqueto solito, que te tirara un griser, na, no me aguito, marrirri, dale despacito, se la quemare de frente, yo con los que cuento, anda, así en mi gente, urban clan, yo ya grabo con Reales, tu sigues en las mismas, yo ya estoy en otros jales, cerrito, records, tumbando morros mecos, que se quieren pisar, pues a ver si se animan, no más indirectas, me tiran en sus rimas, una nueva era, me metí en la mera mata, tocas o no mío, mi raza te desbarata Orion 13, con el barrio del cerrito, psychos maníacos, calle peguen grito, que ha llegado su peor pesadilla, puto a la orilla, aquí no hay salida Seguimos, como siempre donde mismo, invadiendo ya las calles, causando terrorismo, en mi barrio vuelven a cantar sirenas, tumbando a los contras, tirando en carreteras Sus cuerpos mutilados, de la cara destrozados, se metieron con mi raza, mi gente le dio su pago, pa que guachen, cruzaron yo el manicomio, hueco mal infierno, donde hay mucho demonio Urban clan, nadie nos podrá parar, si te metes con mis homies, te voy a asesinar Alertas, que nosotros no jugamos, si se cruza de frente del camino, lo sacamos, lo borramos, de la faz, de la tierra, no tienes el valor para enfrentarte hijo de perra, querías guerra Con esto tienen, Griser y Mariri, Orion Cerrito ya vienen Orion 13, con el barrio del cerrito, psychos maníacos, calle peguen grito, que ha llegado su peor pesadilla, puto a la orilla, aquí no hay salida Orion 13, con el barrio del cerrito, psychos maníacos, calle peguen grito, que ha llegado su peor pesadilla, puto a la orilla, aquí no hay salida Simón Carnal, esto es el mundo real, Urban clan Orion 13, Orion 13, el barrio del cerrito, el grises, el mariri, cerrito records Agüevo ese, malandros de aneta, ponte al tiro, o te tronamos la maceta Ha 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 Gracias.